Twitter anunció recientemente la liberación de su próxima interfaz para los perfiles de usuario se trata de un importante cambio tanto estético como funcional dándole un look que para la actualidad es muy utilizado por redes y herramientas sociales como Facebook o Google Plus desde hoy 8 de abril de 2014 comienza el cambio que poco a poco será implementado a los usuarios antiguos quienes abran o crean un nuevo perfil en Twitter comenzarán su experiencia con el diseño nuevo pero que hay de nuevo fuera de lo evidentemente visual mayor prioridad a los escritos con vídeos y fotografías alojados en Twitter YouTube y Vine un header mayor un nuevo formato de cómo se despliegan los tweets además de nuevas características principales como best tweets Pinned tweets que te permitirá dejar un tweet en específico en la parte superior de tu página y filter tweets una opción que te dejará elegir qué timeline te gustaría ver de otros perfiles por ejemplo la línea de tiempo de solo tweets otra de tweets con fotos y vídeos y una final con solo respuestas en definitiva la nueva versión de los perfiles de Twitter busca concentrar la información de manera más atractiva y fácil para el lector lo que antes se descubría con más de tres clics ahora se podrá hacer con solo uno además de presentar todo más gráficamente dándole a esta herramienta social mayor impulso por la multimedia y la conectividad entre los usuarios que comparten el interés común de lo que se publica por parte de una persona marca o servicio te invitamos a ver algunos de los perfiles que ya están habilitados con el nuevo diseño y así descubrirlo por ti mismo es el caso del músico brasileño Gilberto Gil en arroba gilberto gil la primera dama de eeuu michelle obama con arroba flutus y la banda wizard en arroba wizard